Hola chicos, ¿cómo estáis? Nada, vamos con un reaccionado nada más Hoy toca el Monaco-Barça, nuestra Nasea Champions Aquí, porque me he hecho un tatuaje Pero hasta el domingo no os voy a subir Vídeo a Instagram, así que no lo podéis ver Los que estáis en exclusivo en Instagram, ya lo habéis visto Pero nada, voy a intentar Ponerme una cosa tan larga ahora Para que no se vean Y poco más, tengo ahí ya el salón preparado Estoy aquí con el ordenador Ya con el Movistar abierto, tengo que conectar ahora todo Son las 8.39 Y nada, llevo todo el día sin parar O sea, ha sido una locura O sea, mirad, he ido a trabajar, ¿vale? Me levanto a las 7 He ido a trabajar He salido a trabajar, he venido a casa corriendo He comido Bueno, me he hecho la comida He comido Y me he ido a Castellefes porque me he hecho un tatuaje ¿Qué? Ya lo veréis He venido corriendo Bueno, corriendo no He cogido el autobús Y una hora después He llegado a casa He tenido que grabar otra vez una campaña por tercera vez Es que no, no sabéis No sabéis No sabéis qué tortura Y acabo de acabar de editarla y mandar la hora Y quedan 20 minutos De los cuales 15 van a ser para preparar el tripode, la cámara y todo Enchufar el ordenador a la tele y todo Así que nada Es lo que hay Vamos con el reaccionando ya Me voy a cambiar Y nos vemos desde el sofá Chicos, ya estoy aquí Vamos a los que va a empezar ya El lindado de Champions me va a dar algo Sabéis que yo he estado en ese campo Bueno, he estado por fuera dos veces Cuando he estado en Monaco Ahora he dicho el suerte Venga, vamos 0-2 hoy 0-2, venga, va, va, va Oye, lo de que estemos de visitante Y solo se escuche A la afición del base allí Que es cantar ¿Qué? No, no, ¿qué ha sido? ¿Ha sido Eric? ¿Qué ha quitado? ¿Falta? Casi me da un infarto Todo dependerá de... Sí o roja Sí o roja Sí o roja ¿Qué? ¡Pero yo he visto amarilla! Pero roja Se hizo a Carlos Es por eso Lo que yo te he dicho roja Porque la impresión Es que está Muy frente a portería Y aunque hayan defensores Pero que yo he visto amarilla Dios mío El canal perfecto Para el 1-2-1 Esa es la impresión Que me ha dado Por eso Te he dicho lo de la roja Bueno En el momento Minuto 10 Roja para él Y García Es que no quiero ni pensar En la roja sin Champions Porque O sea, solo me viene a la cabeza Cuesta una imagen Con 1-2 Chavales A rezar A rezar Chavales A rezar Venga Venga Ahora 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 ¿Cómo se va a dormir así? Chavales Lo acabo de tener en el monaje Llevan con la portería Otra vez Qué pesados ¿Qué? ¿Qué? Gol de Mónaco Es que no se ha oído O sea, es que ni nos hemos enterado El tío chulo que ha querido Bueno Da igual Quedan Es minuto 16 Queda mucho Lo que me preocupa Es también Ir uno menos Venga va va Val a mi Val a mi Val a mi Val a mi chulo Qué golazo Me ha recordado un montón Al gol que marcó Con la selección Pero este me ha ido A un lado Y ha ido al otro lado Justo donde haré Vamos, vamos Todo el equipo ahí Unido No sé ni qué minuto es Cerca de 30 Creo Tomás No Vale ¿Qué? Fuera el juego Vuelan un lado de Mónaco Menos mal que estaba Era clarísimo ¿Pero qué hace? ¿Pero este? ¿Ve? Dios Casi se me sube el hígado La garganta Que se queda solo ¿Qué? Buah Yo creo que no se pone el juego Tío ¿Pero se ha ido solo? Minuto 72 Otra vez Otra vez Veinte minutos A remontar Vamos ¿Eh? Madre mía Lo acaban de tener otra vez ¿Qué? 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 Penal Penal ¿Qué me estás contando? Venga Venga Saca más tarjetas Hijo ¿Puedes explicar Qué mierda Ha pitado? ¿Qué? Eso no es penalti ¿Qué hace? Venga Me está diciendo Que no lo va a revisar Buah Lo va a ver Lo va a ver Lo va a ver Lo va a ver Venga Anúnalo O sea Si este es un árbitro serio Esa mierda No es penalti Míralo Míralo Si te vamos por detrás Anulado Dios Anulado Bueno chicos Quedan Dos minutos Más el añadido Y noticia importante Vuelve a su bate ¿Cuánto? Seis minutos ¿Qué número? Menos mal que hay muchos partidos de la Champions Argentina también empezó perdiendo el Mundial ¿Vale? Confío mucho en las cosas Se va a acabar Y vamos a perder que me han partido 2-1 Un poco de bajón la verdad Estoy como No sé No sé cómo explicarlo De bajón Sí Como que me voy a desconectar el cable ahora mismo Pues nada Primero pinchado de la temporada Y ya está Lo bueno que queda un montón Esto acaba de empezar Así que Cabeza y darle a la vuelta En el resto de partidos Y nada Que Nos vemos El domingo En Villarreal Estad atentos Que para allá que voy Así que nada Os quiero Muchos besitos Y Que veis que lo vas a siempre Pase lo que pase Chao Seguidme en Instagram Y en TikTok Chao Me gusta Suscribiros Y adiós El domingo El domingo Gracias por ver el video.